A un día de que culmine la octava edición del Campus Party, Martín Porcel comparte que se han rebasado las expectativas del evento y dijo que la ciencia y la tecnología están a disposición de la sociedad. Sin embargo, consideró necesario que haya talento para que puedan utilizarlas y realmente sean herramientas de cambio. Es el encuentro de talento más grande del mundo. Llevamos ya tres días de conferencias. Es una gran recepción de los jóvenes por este contenido que trabajamos todo un año para traerles y la verdad, muy contentos con el apoyo, muy contentos con la participación, viendo que los jóvenes que vienen aprovechan este contenido, aprovechan la posibilidad de conocer unos con otros y desarrollar proyectos que solucionen la vida de los demás. La ciencia y la tecnología hoy en día ya empieza a ser el epicentro de todo. Básicamente, el futuro está ahí, la tecnología va a entrar en todos los sectores y es muy importante que la juventud del país la domine, que esté preparada para todos estos cambios que vienen, porque ese es el futuro del desarrollo de la sociedad de la información. Dijo que los jóvenes de México tienen el talento que el país requiere y son un patrimonio importante que se necesita desarrollar desde el gobierno, empresas y familia. Lo interesante de Campus Party es que al final estos jóvenes conviven y aquí no existen clases sociales y sistemas económicos. Todos somos talentos y todos somos campuseros aquí. Tenemos la fábrica de empleos que se llama Talent Jobs, donde estamos haciendo esa vinculación. Son más de 5.000 ofertas de trabajo. Por otro lado está el Talent Hackathon, que es donde se están desarrollando los proyectos que van a cambiar el mundo. Y ahí estamos también encontrando más de 350 proyectos ya registrados. El año pasado tuvimos 265 con el récord Guinness. Hemos estado desarrollando la nueva área de robótica, donde estamos trabajando con talleres para las personas que no conocen y para aquellos que son súper profesionales, guerras de robots. Estamos desarrollando una iniciativa que se llama Talent Kids, donde están viniendo niños de colegios a visitarnos, a aprender robótica, programación, emprendimiento. Se está trabajando una nueva zona llamada Talent Woman, donde ayudamos a las mujeres a entender la tecnología, porque hay muchas menos mujeres en la tecnología que los hombres. Le digo a los jóvenes, busquen aquello que les apasione. Encuéntrenlo. Aquí tenemos todo, prácticamente tenemos el ecosistema de todas las cosas. Hay drones, hay robots, hay zona de creatividad. Encuéntrenlo. Y cuando lo encuentren, dedíquenle toda su vida, toda su energía a ser los mejores. Y por último, dediquen eso que están aprendiendo a ayudar a los demás. No se lo guarden, compartan el contenido y avancemos como país. Con información de Iván Santiago Marcelo e imágenes de Enrique Romero, enviados Notimex.